Un mundo mágico Me está esperando Ócimas, regeas Con furos y hechizos Cada uno con su barita y su lechuza Todos mis deseos Están cobrando vida Por fin la carta me llegó Entrará a Cádiz con firme Todos podrán ver mi gran valor Dominar el Quidditch sobre un Animbus Aprender de finza contra las tres oscuras Un sombrero dirá cuál será tu casa Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin o Ravenclaw Por fin una carta me llegó Entrará a Cádiz con firme Todos podrán ver mi gran valor Ya no sé qué pasará El turnio está a punto de empezar Mil voces me están gritando Qué hacer para ganar No sé si podré aguantar Estoy a punto de explotar Todo este miedo y ansiedad Me está absorbiendo Ya no sé qué es lo que puedo hacer I'm over and stop Para Escucha a tu creador Rompe con esa obsesión Que te nubla No te dejes de embrujar Así que ahora Voy a ser el mejor aprendiz de mago Brillaré mucho más que un ave fénix Volaré y pillaré La snitch dorada Y así obtendré Gran poder y fama Pero toda esta ambición Está corrompiendo mi interior Tiene que haber algo más allá Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Porque estoy aquí No quiero continuar No sé si podré aguantar Estoy a punto de explotar Todo este miedo y ansiedad Me está absorbiendo Ya no sé qué es lo que puedo hacer I'm over and stop Para Oh God Escucha a tu creador Rompe con esa obsesión Que te nubla No te dejes de embrujar Así que ahora Stop Para Escucha a tu creador Hay al camino en él Que ilumina La oscuridad de tu interior Así que ahora Stop Para Escucha a tu creador Hay al camino en él Que ilumina La oscuridad de tu interior Así que ahora Stop No me voy a pillar Hasta luego Gracias.